Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estamos en Cocinando con Nando y miren la receta que tengo hoy día. Tengo hoy día un tartar de atún rojo con palca. Vamos a la receta, inmediatamente yo sé que la van a disfrutar. Mira, vamos a cortar nuestro atún en cubos. No queremos piezas muy grandes, ni muy chicas tampoco. Sí, está bien estos cubos. Vamos a ir acá. Miren, ya tenemos acá nuestro atún picado. Vamos a poner sal. Me gusta poner la sal gruesa, que se sienta la sal así granulada. Vamos a ponerle sillado claro a nuestro aderezo. Luego vamos a ingresar pimienta, pimienta blanca, un poco de pimienta blanca. Vamos a poner ajonjolí, aceite de ajonjolí. Y vamos a revolver esto. Así, no más ligero, no muy intenso. Miren. Listo. Ponemos papel film y vamos a llevar esto a refrigeración. 15 minutos. Bien, vamos a cortar nuestra palta en cubos. Tiene que hacer cubos. A ver, mira qué linda está nuestra palta. Primero cortamos en tiras. Y luego ya cortamos en cubos. Así de este tamaño. Miren, miren. No queremos muy grandes. Listo. Tenemos nuestras palta cortadas en cubos y esto va a pasar a ingresar al tartar. Bien. Han transcurrido los 15 minutos. Miren, ya se puso bueno esto. Vamos a agregarle palta en cubos que hemos cortado. A mí me gusta echarle sal. Mira, a la palta. Para que ya ingrese sazonadita nuestra palta. Vamos a agregar aquí. Listo. Nos vamos a apoyar también con un poco de sillao. Un poquito más de sillao, claro. Hemos reservado el limón para el final. Solamente una tapa de limón. Para que no termine cocinándose nuestro tartar, nuestro atún. Listo. Esto ya está listo para servir y estamos listos para emplatar. Bien. Estamos listos para emplatar. Miren. Vamos a colocar aquí nuestro tartar en este aro metálico. Vamos compactando ligeramente. No aplastamos mucho. porque no queremos que nuestros ingredientes se deshagan. Recordemos que la palta es muy ligera, muy liviana. Entonces, no queremos eso. Entonces, miren. Aquí va. Miren qué lindo que va quedando. Este plato delicioso, fácil, que lo tienes que preparar en casa. Miren. ¡Eco! Miren. Así es como queríamos que quedara. Y vamos a poner semillas de ajonjolí. aquí. Ahí. Ahí. Muy bien. Y vamos a acompañar con unas galletas. Aquí. Y estamos listos para probar. Mira. Vamos a probar nuestro tartar. Acá. Mira. Qué delicia. Qué delicia, señores. Mira. Para probar esto. Te lo tienes que preparar hoy. Y no te olvides. Suscríbete a mi canal. Si te gustó la receta, dale like y compártelo para que otros puedan disfrutar de esta tremenda receta de tartar de atún. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!